Hola que tal gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video de Gears 5 y es nada más y nada menos que el bug de la primera sangre para que ustedes suban rápidamente su cuenta de nivel y desbloqueen las skins heroicas que quieran, ya sea la Kate o las armas de ascendente heroico vamos a usar otra cuenta que no esté al máximo y nos vamos a crear una sala privada de escape se puede publicar pero para que no tengan ningún tipo de problema háganlo en privado ponen la colmena que ustedes quieran, donde puedan matar un enemigo muy fácilmente en dificultad maestro e inician la partida, tal cual no? entonces yo aquí les muestro la cuenta como está pues para que vean que esto es real no? ahí está el nivel de la cuenta, nivel 13 del prestigio 43 y pues nada verdad? les decía que ustedes tienen que poner una sala donde ustedes maten primero a un enemigo les repito puede ser cualquiera que ustedes quieran pero donde no los maten si los matan repiten y ahora si matan a un enemigo ya no van a obtener la insignia de la primera sangre entonces pues yo lo hago en la colmena del descenso donde lo único que tengo que hacer es abrir la puerta correr un poco, pegarme en una cobertura y esperar una sanguijuela no? para patearla y obtener la insignia de la primera sangre muy bien aquí estoy esperando la sanguijuela escucho que ahí viene, la espero, la pateo y ahí está la insignia de la primera sangre la flecha, inmediatamente pausamos el juego, pulsamos reiniciar acto, volvemos a pausar el juego y cuando la pantalla esté oscura el fondo pulsamos regresar a la sala, volvemos a pulsar la A para aceptar este mensaje y eso sería todo brother ya nada más te queda esperar los resultados verdad? para que veas que efectivamente subiste bastante el nivel de tu cuenta entonces aquí están los resultados, ya están cargando, vean cuánto sube el nivel, soy prestigio 43 en esta cuenta y pues casi subimos, o bueno para redondear no? subimos un nivel completo y un tercio del siguiente entonces para que lo tomen en cuenta, también tomen en cuenta que el nivel de la clase sube muy poco pero pues si hacen mucho este proceso pues de a poco a poco van sumando mucho verdad? y pueden llegar muy lejos ha sido todo por esta ocasión, espero que les sirva, muchas gracias por ver el video, nos vemos en el siguiente si gustan verdad? amanas!